Estos pueden quedar monas, ¿verdad? Estoy como muy a juego yo con mis chismordios estos pero hoy no va a ser, ¿eh? Hoy no va a ser el día de los cascos aunque sí estoy en turquesa Un de repente Un de repente llevo muchos días muchos meses con esta necesidad de ella pero ya una necesidad más allá del online digo, no puede ser, tiene que ser sintiéndonos la piel, como dice la canción y lo tenía previsto para las 13 y 13 martes 13 a las 13 y 13 pero soy una ansia, soy una ansia viva y no he podido esperar a las 13 y 13 que tampoco pasa nada porque ya sabéis que los parámetros temporales están cambiando muchísimo eso sí que os voy a dar la bienvenida Hola Carolina, mente pa' Burgos Carol, claro que me voy pa' Burgos y hay proyecto teatral que vamos a hacer gira que eso ya os hablaré luego en un ratito de mi monólogo maravilloso de momento es disfrutar de esta juntura de almas veteranas y antiguas que nos hemos reencontrado aquí como muchos y muchas nos estamos reencontrando para hacer lo que tenemos que hacer amén de disfrutar este parque de atracciones que es la 3D con todas sus maravillas y todas sus oscuridades que para eso hemos venido a entrenarnos la mayoría de las almas que estamos aquí venimos ya entrenadas para para en un momento dado despertarnos y saber qué hacer y pa' dónde tirar y pa' dónde no muy buenas a todos hola voy a amar a Rosa a mi Rosita Elvira porque estará por ahí de los nervios pensando que entro a la una pero no voy a ir a entrar ahora me apetecía cómo va cómo vais personas bonitas esta tribu hermosa que me seguís desde hace tiempecito mi tribu que ya sabéis que os llamo de benditos herejes que un hereje a mí me mola mucho un hereje es cuando cuando no se traiciona cuando es fiel a sus valores a su libertad a su compromiso con la vida para mí realmente esa es la traducción de hereje es una rebelión inteligente y estratégica no es una locura no voy a devastar pastos ni a quemar casas no no es otro tipo de rebeldía mucho más profunda y mucho más auténtica por eso me gusta buen día Lola muy buen día aquí entrando pues hoy es un momentum en este tránsito de frecuencias y y de humanidades importante donde se están cayendo tantos velos los velos que nos han tenido cegados mucho porque era necesario para no darnos cuenta de quiénes somos a dónde vamos y para qué somos pero es que es inevitable es el patetismo tan grande del chiringuito se está desmontando por segundos y lo que quedará estamos en las primeras contracciones del parto esta humanidad parturienta que que pues tiene que sufrir o no tiene que elegir conocimiento o sufrimiento pero lo que está podrido tiene que deshacerse para reconstruirse y ahí estamos cada uno aportando lo suyo en la medida que lo tenga unos haciendo ruido otros en el silencio otros con presencia con frecuencia con conciencia ¿no? que eso es como dice mi querida amiga e invitada que la voy a hacer que la tengo contracturada aquí esperando para que no se vea y que sea una sorpresa así que ¿qué hora tenemos ahora? bueno la hora que sea es la hora perfecta le dije Paloma yo creo que debemos estar juntas o sea la piel y la presencia es muy importante el online me encanta entonces ahora voy a hacer hueco porque sí querida humanidad la que ya no está y la que está y la que estará con todos ustedes nosotros vosotros al fin y al cabo todos sentimos lo mismo mi querida compañera amiga y familia Paloma Cavadas a la rejúntate Paloma ¡qué gusto! qué sorpresa ha sido esto era necesario yo llevaba ya tiempo con creencia de que tenerte acércate un poquito más adelante a ver así que estás tú más para adelante vamos a saludar aquí a la gente me encanta me encanta haber venido a tu casa mi nueva casa que es un lugar que tiene mucha paz mucho silencio que está muy despejado muy limpio me ha gustado mucho esta sintonía que he descubierto y bueno porque estás ahí emitiendo tu onda y tu campo y además viniendo de ti Paloma mucho más importante porque tú que eres una mujer sensitiva que estás en los dos lados que sabes las frecuencias las vibras y que vengas aquí y me digan tu casa tiene muy buenas es como una favorita de las vibraciones ¿sí o no? bueno es algo que viene sin pretenderlo y sin buscarlo yo creo que la sensibilidad es un aspecto de nuestra naturaleza maravilloso es lo que más nos refleja y lo que más dice de nosotros vendría a ser como el ADN de la conciencia que somos vendría a ser el mejor selfie que guay sí cuando esa sensibilidad tú la educas porque hay que educarla sí porque si no pobre sufre mucho o sea el dolor más grande es el dolor sensible porque claro te llega la médula ¿entiendes? no es solamente un coscorrón así en superficie entonces claro si la sensibilidad no está bien elaborada se entiende se sabe se comprende y la disfrutas y la usas a tu beneficio y a tu favor pues te puede jugar malas pasadas que es el tema de las personas diagnosticadas ahora como PAS personas altamente sensibles generalmente bueno pues menos mal que ya se está tomando en consideración y que se puede todo esto pero no es solo tratarlo hay que educarlo entonces la sensibilidad como es el lenguaje sutil que nos acerca la información de la conciencia te la acerca al cuerpo te la acerca al cuerpo para que tú la sientas y puedas desde ahí armar un conjunto muy sólido de tu ser dejar de vivir en la cabeza exacto ahora bueno afortunadamente cada día vamos viviendo un poquito más desde el corazón y desde el sentir tanto del pensar afortunadamente es que no nos queda otra sí es que no nos queda otra precisamente veníamos hablando Paloma y yo que queríamos esta juntura además porque la quiero porque nos conocemos desde hace muchas vidas y nos hemos reencontrado ahora para recordarnos y para saber que estamos aquí para algo y hablábamos de de ese sufrimiento del cambio de humanidad tan grande lógicamente cuando no quieres cambiar de colegio porque esto es un cambio de colegio es un cambio de escuela no te vale el mismo uniforme no te valen los mismos libros no te valen los mismos alumnos ni los profesores cambias totalmente de colegio y eso eso es un vértigo muy grande y sobre todo darte cuenta de que lo que nos han contado es mentira sí estamos viviendo la apoteosis de la mentira en todos los aspectos sí, sí pero en todos los aspectos aspectos gubernamentales sociales globales y ya hasta el más hasta el más pintado ya te la sopla y te la cuenta y te la vende o sea realmente cuesta mucho estar en la verdad cuesta muchísimo y realmente para este cambio que ya estamos inmersos en él y la aceleración del tiempo lo que nos está es trayendo y trayendo más trabajo como decir venga y esto también tienes que y esto también y esto también hay que hacerlo entonces claro la gente está enloqueciendo porque realmente no hay una preparación previa ni nadie nos viene avisando ni nos viene advirtiendo como mucho amenazas terribles del fin del mundo y del no sé cuántos catastróficas que tampoco es eso entonces dices para llevar a cabo todo esto no es solamente cambiarse el uniforme toda esa metáfora estupenda o sea hay que efectivamente hay que prepararse o sea tú tienes que empezar a plantearte quién eres para empezar pero quién soy yo o sea quién soy yo multidimensionalmente porque no nos vale ya con el DNI ¿entiendes? quién soy yo que he venido a hacer a este mundo qué cosas me facilitan mi vida y lo que yo quiero hacer ahora se nos oye bien verdad es oro puro lo que Paloma comparte y no quiero que haya problemas en la escucha cariño yo sé que estás ahí Rose se nos oye bien cariño se me ha olvidado chiquiarlo desde el principio Paloma bueno si la gente está reaccionando yo creo que se nos oye perfectamente sí se nos oye seguro esa vocecita de hada mágica que tiene Paloma y que te dejas así te deja y te trastoca porque tienes una vocecita muy low pero me tienes unos cañonados cuando hay que dar así un sacudón hay que hacerlo porque es que hay que sacudir a la masa o sea quiero decir tampoco estamos aquí de sacudidores de masa pero pero en tu discurso en el discurso de uno en la propuesta de uno en ese ser auténtico ¿sí? entra el que efectivamente en un momento dado pues des un zasca ella flojito vamos a acercarnos más así que para que se te oiga mejor y yo me arrejunto con Paloma así las dos juntaditas que no te moleste yo entonces se trataría de esto de revisar bien no solamente ya quién soy sino cómo me quiero posicionar en todo este cambio de conciencia qué cosas tengo que soltar uff qué desapegos tengo que hacer porque vivimos le llamamos amor a estar apegado a un montón de cosas incondicionantes le llamamos vida a estar viviendo en el pasado que la gente no vive en el presente siquiera si fuéramos capaces de estar en el presente estaríamos permanentemente haciendo cambios porque el presente el presente te obliga a estar tomando decisiones a decir esto sí esto no esto es para mañana sí te obliga a estar presente entonces las personas no hacen ningún cambio en su vida y menos cambios sustanciales que les llevarían a transformaciones globales están viviendo en la edad media mental una edad media mental de hecho bueno lo que ha renacido en las últimas generaciones de los años 50 para acá es una gran parte de la edad media que bueno pues están teniendo sus oportunidades ahora de resolver pues todo aquello con el señor feudal y el castillo medieval que se les ha quedado aquí en la cabeza porque el castillo medieval no es la ruina del castillo de no sé dónde es el que tú tienes aquí dentro o sea vale que tenemos tecnología vale que tenemos tantas cosas que nos están ayudando y haciendo la vida muchísimo más fácil pero si tú no cambias internamente querida ya puedes tener todo el entorno y el escenario que quieras que no te va a servir de nada entonces todo se está acelerando por un lado porque toda la malignidad que estaba agazapada en la periferia terrestre como resultado de bueno pues de haberse ido organizando en el tiempo y de tanta de tanta oscuridad y sufrimiento como ha vivido la humanidad toda esa toda esa maldad ha sido desplazada ya afortunadamente entonces ¿quién la ha hecho? bueno eso se ha hecho se ha hecho se ha venido vale lo digo porque no estamos alone in the river somos una raza que nos han desconectado mucho tiempo pero no venimos asistidos hay otras entidades otras conciencias más elevadas que no tienen un cuerpo tan denso como el nuestro y que forman parte del planeta evolutivo es que es todo un proyecto el proyecto humanidad ha sido un proyecto largamente acariciado querido qué bonito sí querido este planeta es un planeta amoroso que es o sea el planeta en sí es el cuerpo materializado de los seres inmateriales que sostienen este proyecto desde el núcleo de la tierra y luego desde dimensiones de otros del universo porque el universo está todo todo organizado es una maravilla en los distintos planos de conciencia que cada uno ocupa porque tú ahí no te mezclas ni nada que se le parezca entonces bueno esta humanidad ha sido un proyecto largamente acariciado era necesaria una primera humanidad nosotros somos parte de esa primera humanidad hemos sido unos valientes porque hemos venido a romper la materia a romper la materia a través de cuerpos humanos descartables y a través de un pensamiento que hemos intentado trasladar movilizar a la masa para obrar desde el pensamiento o sea no somos como un árbol que bueno tiene sus raíces crece o no crece o se seca nosotros tenemos el cuerpo que sería nuestro árbol pero es que además tenemos toda la capacidad pensante y todos los grandes sentimientos que cada cual tiene los que tenga y con eso estamos efectivamente con eso estamos efectivamente modificando y transformando la materia no te preocupes que yo le pongo luz que la practico este no sé por qué nada nada cuestiones de luz pero tú sigue conectada tú sigue conectada entonces estamos 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 equipados hemos venido equipados esta primera humanidad para despertar el ingenio o sea no las hemos tenido que ingeniar porque era un escenario nuevo era un escenario agreste la materia no se no se deja la materia no se presta la materia tú la tienes que o sea tú te tienes que confrontar con ella en el mejor de los sentidos para que tú des tu máximo para que tú efectivamente te 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 organizes y te des cuenta de quién eres si venimos de dimensiones donde bueno todo está dado hasta donde cada uno ha evolucionado y no hay tampoco confrontación ni hay lucha o sea por ahí no hay ninguna lucha no hay pares de opuestos no hay nadie que va a venir a decirte oye tú tienes que hacer esto o lo otro entonces también te puedes quedar dormido eternidades por ahí ¿entiendes? eliminemos eliminemos el juicio aquí cada alma tiene su proceso vital libre para elegir que te quedas en la rueda del hámster disfruta de la rueda del hámster que quieres optar por la evolución de tu alma y soltar todo aquello que ya no te pertenece adelante pero realmente esta es la realidad no hay que forzar a nadie a que se despierte a que se ilumine que no además es que es imposible es que es imposible no solamente ya una cuestión de forzar ya hemos visto por la fuerza donde se llega a ninguna parte porque el mundo este sigue estando pues casi que salvaje y primitivo por precisamente la aplicación de conceptos la aplicación de teoría la aplicación de creencia la obligación de hacer esto o lo otro o sea el despertar viene porque tú quieres despertar esto es importantísimo y además es que aunque yo quisiera despertarte a ti si tú no estás dispuesta si tú no quieres Miriam no hay nada que hacer esto es como la terapia o sea la terapia funciona cuando tú vas efectivamente y dices yo quiero resolver esto esto y esto y me busco el mejor terapeuta para hacerlo pero si tú no quieres cambiar nada que te lleven a terapia o ir a terapia no va a servir de nada porque duele es que duele un poquino quiero decir decidir ser uno mismo y auténtico y soltar y saltar da un poquito de vértigo da vértigo y sobre todo es que la gente yo al final ya llegué a esa conclusión hace mucho tiempo y es tremendo tener que llegar a esa conclusión pero es lo que veo la gente no quiere cambiar exacto señores así aunque os duela no quiere cambiar no hay voluntad de cambio no no vaya a ser que no hay ninguna no hay ninguna es como a ver si conservo y mantengo lo que tengo aunque sea un coste terrible y se engañan se engañan no porque yo soy porque he hecho lo siento a veces soy un poquito bruta en esto uno se cambia de verdad por dentro no se tunea por fuera de espiritual o se tunea de maestros no eso es mentira eso es mentira un tema importante que tenemos ahora como para prestar mucha atención porque decía que toda la maldad ha sido desplazada de la corteza eso me gusta mucho y queda lo que queda ahora es la maldad encarnada la que está ahí en todos estos personajes siniestros que ya conocemos con nombre y apellido montando guerras y creando cosas o sea es la y la que hay la que haya residual en cada uno de nosotros porque tú puedes ir de bueno y de estupendo por la vida pero tener ahí un nódulo que bueno que más te vale que lo veas y lo abras y realmente lo resuelvas entonces ahora vienen tiempos en los que nos las tenemos que ver en vivo y en directo con la maldad o sea con la oscuridad vamos a llamarlo como quiera la patología la psicopatía o sea todo eso que es parte de lo mismo la locura sí va a haber mucha locura pero que no está fuera o sea que está dentro también nuestra la nuestra y la de fuera por eso entonces nos vamos a estar confrontando de una forma muy directa con las cosas con lo cual es un tiempo como para que dices ¿y qué hago? la gente pregunta ¿y qué hago? tienes que descubrir cuál es tu verdad ahora es el tiempo en un mundo de mentira donde todo es falso y fake news y todas estas historias ahora es el momento de ser de verdad dices ¿y cómo empiezo a ser de verdad? empieza por escucharte porque no nos escuchamos la mente es una cosa es una aplicación la mente no es ni siquiera la que piensa ¿sí? somos pensados a través de una mente que está enchufada a una red colectiva de todo lo pensado por la humanidad en todos sus tiempos lo pensado lo pensado por la humanidad lo que estamos pensando todos los días ahora mismo 8000 millones de gente pensando eso ¿qué pensamos? que se derrite en el éter que desaparece no eso es energía eso es o sea eso es eso tiene información eso tiene y tiene un destino todo eso se ha ido acumulando en el paso del tiempo en una especie de atmósfera mental que conserva todo lo pensado por el humano a lo largo de la historia de la humanidad ese mismo halo o sea esa misma atmósfera ese campo mental es el que influye directamente en los cerebros humanos el cerebro humano no es el que piensa el cerebro humano es una aplicación para pensar realmente si estuviéramos educados y como corresponde estaríamos pensando directamente desde la conciencia que yo soy pero la conciencia que yo soy no puede intervenir directamente en mi cerebro porque está saturado de redes sociales de miedos de condicionamientos de politiqueo de espiritualidades de un montón de historias que no son ni mías ¿entiendes? que las he ido absorbiendo y heredando y concordando con ellas sin ningún pensamiento o sea atreverse a pensar hay que planteárselo Miriam hombre o sea no es una cuestión que viene sola tú te crees que estás pensando pero no estás pensando darse cuenta claro lo importante es darse cuenta de que hemos sido cautivos de una forma de pensamiento para crear como bien dicen un negrégor que es una atmósfera que hemos estado entrenados para que esa atmósfera nos debilite y nos han hipnotizado nos han distorsionado nos han desviado la atención con el consumo con el no sé qué con muchas cosas con una forma de amar que es pequeña y raquítica cuando te das cuenta de que eso es así empieza entonces realmente el camino de la liberación el camino de la claridad y ahí es donde hay que ponerse bien las pilas porque lo primero de todo tú te tienes que dar cuenta de que eso existe que no es una fantasía ni un no sé qué que ahora están diciendo o sea tú tienes que darte cuenta pero tienes que caer en la cuenta por ti misma de cómo eres pensada de cómo admites una teoría sin haber reflexionado al respecto de cómo admites un no sé qué sin haber ni siquiera planteado si eso es real o no es o sea la gente se lo traga todo pero se lo traga hasta la gente inteligente cuidado o sea que en esto de salirte de la red supone que yo tengo que admitir que estoy dentro de la red si no admito que estoy dentro de la red no puedo salir yo tengo que admitir mi propia mediocridad que es un pensamiento bajo pobre que ni siquiera me pertenece y poderlo soltar y empezar a pensar por mí misma atreverme a pensar que también te tienes que poner el mundo por montera ¿de acuerdo? o sea los pensadores del pasado los mataron y los del presente lo suicidan ni te cuento lo suicidan y se murió exactamente o sea pensar es algo que ha sido bueno pues ha sido vedado y vetado por las religiones para empezar y por los sistemas todos de gobierno ¿vale? porque bueno una de las cosas que no te deja pensar es tener unas creencias X me da igual de occidente o de oriente que ya te condicionan a que el más allá es esto el no sé cuántos es aquello el que manda es no sé quién y el que ¿entiendes? o sea eso está ahí aunque no seas creyente mucha gente yo hablando con muchas personas que me dicen sí pero el caso es que yo no soy creyente sí no vas a misa no eres creyente no eres tal pero eso está es parte de la red la red famosa hace que cuando tú amaneces en el planeta ya te absorben ya empiezan los condicionantes que heredas de tu familia culturalmente del colegio donde vas y poco a poco te vas como amansando o sea el cerebro con una especie de está está amaestrado pero tranquilamente ¿no? porque vayan venido con tal no estamos hablando de países dictatoriales dictaduras severas no, no normalmente en un lugar bueno pues democrático ya estás metido en la red desde el inicio darte cuenta de esto es un acto de conciencia es un acto de valentía cariño porque dice venga voy a bajar aquí a la tierra que estamos ahí en pleno campo que me lo voy a pasar muy bien pero si no estás enfocado si no estás en tu centro si no eres tú por encima de cualquier dictamen lo pasas mal todas estas creencias sobre todo las que están religadas para mí creo que las más duras van a ser las religiosas sí, sí porque además la religión tiene todo el tema del sufrimiento que lo ha incorporado el pecado o sea sufrir es hasta bueno porque oye nos han dicho que sufriendo se aprende y ser pobre ser pobre y sufrir mucho pobre el prójimo el amor al otro el prójimo el darte a los demás la culpa hombre por Dios la reina la reina entonces claro estamos inmersos en un sistema donde pensar por ti misma atreverte a ser ponerte tú en primer lugar bueno ya está tildado de egoísmo para empezar y de bueno como una cosa sospechosa de a ver qué te está pasando y dices bueno pero vamos a ver pero eso es buena señal cuando te empiezan a decir hay que ver cuando te empiezan a decir y te pueden atildar y te esquivar por buen camino y ya no vienes a comer la paella los domingos y ya no tal y te has separado de tu marido con lo bueno que era y ya no vienes al pueblo en verano entiendes bueno entiendes claro pero hay que atreverse con eso esas son las pequeñas grandes batallas la de poder incluso hablar con total nitidez y bueno es que la energía de amar está ahí en posicionarte con tu familia por ejemplo con tus amigos o en tu trabajo posicionarte desde un lugar sin agresión sin confrontación y sin nada decir mirar chicos en mi vida ahora mismo voy a empezar a hacer estas cosas porque siento que lo que sea que te nazca o sea la verdad es eso y sabes qué que te entienden o sea cuando tú hablas desde el corazón desde esa verdad desde ese espacio sentido que ya te lo pide el cuerpo porque si no te vas a enfermar de muerte y enfermas y enfermas porque a ver qué es la enfermedad si no la negación y la resistencia a ir en la dirección que te está dictando el cuerpo entonces vas contrariando al cuerpo y el cuerpo se lo va quedando y un buen día dices bueno mira ahora tenemos esto aquí y ya tienes para rato y si no bueno y si no pues para morirte que morirse no es morirse es descartar el cuerpo pero perder la oportunidad me encanta porque estamos hablando fuera de directo y me dice paloma venga que tienes que ponerte guapísima de la muerte digo yo no hombre no de la muerte no de la vida y me dice si la muerte es vida si solo hay vida es que solo hay vida en el universo la vida es continua la vida continua lo que pasa es que se cortan lonchas cada vez que venimos a la vida humana entonces cuerpo nuevo una oportunidad nueva el olvido sabes que el olvido es una estrategia amorosa y fraterna el olvido es una estrategia que olvidas de todo cuando naces en un cuerpo nuevo para tener la oportunidad de ser de verdad es un pacto contigo misma es contigo es decir vale yo en la próxima ya sé que tengo que resolver esto y esto me bajo dos o tres memorias que se van a ir abriendo y actualizando en mi trayectoria para que yo las pueda resolver pero principalmente se trata de que yo sea de verdad y para ser de verdad no tengo ni que recordar lo malo ni recordar lo bueno ni recordar nada tengo que estar en el cuerpo y empezar a actuar bueno pues con naturalidad con espontaneidad con sencillez con belleza con verdad con verdad es que es eso es la verdad claro que te dan 10.000 cachetadas porque ya lo sabemos no las han dado a todos muy bien me dan 10.000 cachetadas pero ¿sabes cuál es la diferencia entre ser de verdad y te den unas cachetadas y sigas siendo de verdad a ir de no sé qué que te den unas cachetadas y te conviertas en otro no sé qué o sea cuando tú eres de verdad aunque te den cachetadas vale las asumes te das cuenta porque oye el cuerpo recibe las cuentas te proteges pero no te prostituyes exactamente y además bueno sacas del llamado sufrimiento del impacto del dolor que te genere un contratiempo o un revés lo que vamos a sacar es la enseñanza a mí no me interesa sufrir yo ya no sufro ya te lo puedo decir tranquilamente yo hace mucho ya que no sufro yo no sufro más porque un día dije yo no voy a sufrir más entonces para no sufrir más tengo que entender yo tengo que comprender lo que está en juego en una situación dada entonces si no comprendo nada voy a sufrir como una loca ¿entendés? todo lo que quieras y más se empieza a comprender empieza como a abrirse un espacio dentro de mí que me trae claridad es decir ah claro entonces era porque esta persona tal cosa entonces es porque claro el otro no ha cambiado nada y está esperando que yo mueva no sé qué fichas que no voy a mover porque yo he movido mis fichas ya o sea te quitas las culpas te quitas las penas te quitas el que dirán y te vas cada vez posicionando más en un lugar auténtico de ti entonces se acaba el sufrimiento de verdad te lo digo y os lo digo yo estoy en ese entrenamiento y no tengáis miedo a quedaros no os quedáis solos afortunadamente os quedáis solos de lo que pesa pero toda pérdida cuando hay valentía es una ganancia porque te vas a encontrar contigo con tu amor con tu espacio con tu mundo y vas a rodearte de gente que participa de los mejores exactamente y punto pelota salta salta no hay tiempo que perder estamos en prórroga nos han querido nos han podido eliminar la humanidad de un pepinazo como nos correspondía pero han dicho venga venga os vamos a dejar un ratito a ver si reaccionáis y estamos en prórroga no y esto va a tener un hay un final de ciclo que se viene bueno eso me ha alucinado lo que me has contado explotamos va a estar en mi próximo libro que no voy a revelar nada ni voy a hacer spoilers todavía pero ya está terminado los libros tuyos paloma ya son absolutamente elixires de conocimiento y sabiduría este último ya es es la bomba porque empiezo desarrollando un tema troncal que es el título del libro que no voy a hacer spoiler y a través del desarrollo de ese tema troncal voy entrando profundizando en todo lo que son bueno lo que es la historia de la humanidad que es la historia de cada cual porque oye somos humanos y hemos participado de todo eso en una medida o en otra con más ética o menos ética con más valor o menos valor pero voy entrando en todo eso y termino desarrollando bueno pues lo que son las visiones porque yo me manejo así o sea yo voy descargándome mis memorias de conocimiento y eso me va abriendo pues visiones de hacia adelante ¿no? ¿para qué? pues para poder estar en un contexto donde no me aprietan las carnes yo que sé lo que esté pasando ahora mismo en el día a día porque si no es el pasado es lo viejo qué bueno o sea si tú no tienes visión de conjunto y tú no sacas riqueza y amor de saber que lo que se viene es siempre para bien ¿entiendes? o sea aquí no esto no es un tema que se va a acabar no, no, no se va a acabar lo que no tiene una finalidad evolutiva mayor eso es lo que se acaba se va a acabar la maldad se va a acabar toda esta oscuridad entonces la humanidad va a ir caminando y yo creo que a lo largo de este siglo se va a ir va a ir descendiendo la populación porque no es necesario que haya ocho mil millones de gente bueno ya lo están ya lo están haciendo ya lo están eliminando sí pero igual nos vamos a ir ¿entiendes? unos forzosamente y otros deliberadamente o sea no tiene sentido estar en este contexto donde no ha habido ningún cambio es que tú piensa una cosa Miriam hay ocho mil millones de seres en un planeta que no ha cambiado nada en su forma de vida quiero decir ¿sí? sigue el analfabetismo por doquier sigue el hambre en el mundo sigue toda la pobreza en el mundo sigue la esclavitud sigue el sufrimiento deliberado y consentido por dictaduras ideologías y cosas terroríficas no se ha hecho ningún cambio porque los cambios son esos no es que yo ahora tenga un teléfono móvil estupendo que vale efectivamente o sea la tecnología se ha movido ficha porque sabes que pasa que a lo largo de la bajada de vamos bajando y vamos bajando van bajando personas significativas que van generando aportaciones ¿sí? en tecnología en movimiento en lo que tú quieras en medicina en esto para lo que sea ¿de acuerdo? todo lo que esté bien bienvenido sea pero el grueso no se ha cambiado nada pero nada es nada y si no véanlo por ahí o sea estamos permanentemente nadando y sobresaliendo y bueno en un mundo viejo y agotado entonces claro ocho mil millones en ese en ese contexto es tremendo no van a llegar a ninguna parte porque no hay ningún atisbo de cambio a nivel social ni global no hay tendría que haber grupos pero lo vas a hay para lo mal pensantes yo creo que estamos haciendo desde nuestra labor individual desde darse cuenta posicionándote vamos creando pequeñas comunidades pequeños grupos que ya había muy pequeños somos pequeños pero pero quiero decir esto sabe lo que hace esto que está pasando que sí está pasando sí no va a tener relevancia todavía ni significado pero sí está sosteniendo a nivel multidimensional cada uno de nosotros que estamos en eje sí somos una antena somos una antena y a nivel multidimensional saben quién tenemos en España papapapá quién tenemos en China no lo dicen así porque allí arriba no es ni China ni España ni nada ¿entiendes? es un espacio abierto con las conciencias que bueno antenas que están ahí entonces en frecuencias sí en frecuencias entonces ¿qué pasa? pues que va llegando a muchos la inspiración a otros la descarga de tus propias memorias o sea todos los que estamos en este proyecto humanidad bueno pues están los que estamos sintonizados estamos pero no hay todavía no hay falta despertar no somos muchos y falta despertar porque hay mucho hay mucho tema en la cabeza también hay mucha cosa mezclada en la cabeza y porque también hacen porque el que está a punto de despertar se cuestione lo dure y se quede otra vez en la rueda en el canste bueno ya estoy conspiranoico ah vale pues tal ahora entonces sabes entonces claro no hay todavía la confianza suficiente porque no hay referentes fuera los referentes que podría haberse los quitan del medio se licúan ¿entiendes? todavía estamos en una fase de organización pañales sí pañales el trabajo ahora es en singular es tú contigo es yo conmigo él con él ella con ella ese es el trabajo y si de ese trabajo empieza a haber frutos frutos serios frutos viables nos podremos encontrar para organizar lo que lo que yo ya he visto pero que no lo veo por ninguna parte lo he visto para adelante grupos de gente muy inteligente sin ideología ninguna libres mentalmente sí que se junten para verdaderamente planificar la nueva andadura de la humanidad y planificarla desde cero no es que ahora bueno y vamos a no, no, no vamos a empezar a erradicar el hambre vamos a empezar a ver cómo se erradica la pobreza o sea esos grupos no existen ¿entiendes? hay gente pues en singular que estamos haciendo nuestro trabajo personal y gracias ¿entiendes? muchísimas gracias que estamos todos los que estamos pero no hay todavía no hay suficiente conciencia singular para poder aunarme y usar la tecnología para efectivamente cambiar masas de la misma manera que nos están lavando el cerebro y hackeando el cerebro con las redes y con 10.200 cosas grupos de este tipo con una ética impecable y una energía de amar poderosa y una cabeza despejada podrían estar bueno haciendo el hackeo positivo de las cosas ¿entiendes? si existe el hacker este malévolo y malintencionado y que te saca todo lo que pueda y más a mí a quien sea porque a quien sea también puede existir no lo llamaríamos hacker porque no sería un hacker no sé si se está entendiendo lo que digo lo que pasa es que es cierto que dices pero esto debería ser una acción global sí pero para que realmente sea poderosa y se ancle si tú no tienes anclaje con tu propia historia que vas a hacer singular no hay si no hay si no hay el primer paso ahora no es que ah va a venir no sé quién no no se han acabado todo eso los líderes y la masa borrega siguiendo a no sé quién aunque sea un genio me da igual no es el despertar de la singularidad es la fase en la que estamos ahora sin conflicto despertar en singular en singular y sin conflicto y no ir a por nadie ni tomármelas con nadie sin organizarme yo de una manera tan sólida internamente tan sentida en mí que ya no me mueva ni un terremoto ¿entiendes? bien me da igual si se abre la tierra por medio no sé dónde me da igual si no sé quién está haciendo una guerra no es que me da igual porque no tengo sentimientos es que es parte de la oscuridad que tiene que emerger y salir a la luz porque ahora va a salir está saliendo todo a la luz entonces yo tengo que estar tan sumamente bien en mi singularidad que no me modifique ni me afecte ni me arrastre ni me haga sufrir ni tenga que estar poniéndole velas para que se acabe la guerra de no sé dónde en fin que todo eso está muerto ¿de acuerdo? que salga toda la oscuridad y se consuma ¿sí? es eso lo que está pasando entonces poderlo ver y sostener en entereza y a corazón abierto eso es un trabajo interno muy poderoso sostienes cuando tú estás anclado si no te pierdes con el río y con el ruido claro y muy bien que estás ahora pasándolo fatal porque está ocurriendo no sé qué cosa no sé dónde sí pero no no tienes mejores sentimientos por eso ¿entiendes? ya no es una cuestión de peñita es la trampa claro ya no es peñita y pobrecito y me hace un daño es la trampa no ahora hay que consolidarse internamente entender esto es crucial si de la charla de hoy nos quedamos solo con esto bienvenido sea es crucial estar bien en ti para que puedas sostener el envite la confrontación que la oscuridad en su emergencia necesaria está promoviendo en nuestras vidas independientemente de las tormentas de barro que nos vengan no manchen nuestro oro nuestro oro que sea oro siempre siempre es que además si tú estás en ese oro no te va a afectar lo que vas a dar cuenta y vas a comprender que es lo que decía antes o sea sufrir no sirve de nada lo que yo tengo de una situación tremenda o terrible es que entender lo que se está jugando si yo entiendo el juego de la vida empiezo a jugar y juego a ganar ¿entiendes? jugar a ganar que no es a dolerse y a tal y a cual ni acumular riquezas bueno mira tú por suerte fíjate de las estrategias humanas que más me gustan si no es la que más me gusta es que de aquí no te llevas nada ni un duro duro patatero por lo tanto si acumula todo lo que quieras sin vergüenza pero aquí se va a quedar escúchame Paloma entonces la tierra está lista para explotar de aquí a cuánto tiempo esto se pone en ignición yo diría que tenemos todo este siglo los que tienen edad por delante para ir haciendo todos esos cambios yo diría que lo primero que va a empezar a pasar son las extinciones masivas o sea se va a empezar a morir mucha gente y no puedes ponerte la lista del no le toque a quien le toque y bueno y si es mi momento de irme pues es mi momento de irme ¿entiendes? o sea si todos nos vamos a ir es que parece que la gente vive como si se fuera a quedar en este cuerpo eternamente pero si la vida es continua pero no en este cuerpo es continua en instrumentos energéticos y en realidades multidimensionales o sea ¿cuál es el tema? entonces lo primero van a ser las extinciones masivas que van a correr en paralelo con renacimientos también muy rápidos ¿por qué? porque a lo mejor mucha gente va a renacer enseguida porque la ha pillado en el último momento y vuelve y tiene más oportunidad de resolver ¿sí? pero todos los que no están moviendo ficha que no van a poder mover ficha que no quieren mover ficha no pintan nada ya y vamos no lo digo yo ¿entiendes? ni está escrito en ninguna parte los tibios es una cuestión de lógica te quiero decir los que no tomamos partido bueno tomamos los que no toman partido claro porque procrastinan porque no quieren esos es que no pintan o sea no van a pintar gran cosa porque no están sumando ¿sí? al progreso ni propio para empezar el propio y ajeno tampoco entonces bueno habrá un momento en el que se diezme muchísimo la población en el tiempo todo esto es en el tiempo y nadie puede aquí no hay fechas no y no hay fechas tampoco ¿cuándo va a ser? el evento el evento pero aquí desde la realidad multidimensional no existe el tiempo lo que existe son factores que determinan que se desencadena una nueva etapa y estamos en esa nueva etapa por la aceleración que estamos viendo de las cosas porque es que el tiempo ya no te alcanza para nada esto no es una cuestión ingenua es una realidad se te van los días ya estamos a mediados de septiembre ya enseguida tal y ya enseguida ¿sabes? entonces claro es cuestión de aprovechar y aquilatar todo esto al máximo entonces llegará un momento en que la población se diezmará muchísimo los que estén en ese momento tendrán la oportunidad eso sí lo he visto también como de vivir un esplendor al ser menos gente los que queden los que queden sí podrán iniciar un atisbo de nueva vida esa es una visión de las que has tenido sí, sí, sí qué bonito por favor yo quiero estar ahí entonces entonces es como irse a vivir a la naturaleza ya no habrá la exigencia de los trabajos o sea se podrá lo que ahora no se pone en marcha porque no se pone porque los sistemas están ahí obligándote aquí y la hipoteca y el no sé cuánto y cómprate el piso y sabes de todo eso en ese momento ¡fuah! habrá saltado todo por los aires y se podrá empezar a vivir en armonía en equilibrio en hermandad o sea realmente los que queden en esa fase podrán tener un atisbo y dejar también ese legado de que bueno no lo hemos hecho en todos estos milenios pero lo vamos a hacer ahora y aquí queda ¿no? y cuando ya no haya un ser vivo en la faz de la tierra un ser vivo te refieres a humanidad animales sí sobre todo a seres humanos los animales también se van a ir yendo los animalitos y las plantas y todo eso ¿sabes? tienen tienen una o sea no es eso lo que está en juego lo que está en juego es la conciencia humana porque claro con el pensamiento manipula y maneja y sufre un animalito no sufre ¿entiendes? un árbol tampoco no entremos en la cosa de atribuirles a las estructuras vivas cosas que son del ser humano por su gestión y su mala gestión o su gestión ¿entiendes? cuando no quede un ser vivo humano en la tierra ¡pah! explota la tierra la tierra entrará en combustión va a empezar a quemarlo todo una combustión que se va a ver cósmicamente como el planeta estrella ¿no? incandescente entrará en una incandescencia fabulosa para verdaderamente absorber todo 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 en su seno y triturarlos y florecerá en el tiempo con una vegetación nueva con otros animales que vendrán con otro nivel de inteligencia con los que nos podremos comunicar yo no como lo cuenta de verdad ¡ay sí! es que y entonces cuando ese planeta ya esté fíjate además hay una cosa muy bonita que nos va a regalar nos va a regalar en el nuevo planeta un mineral que va a ser donde ha habido grandes ciudades como no va a quedar nada no hay pirámides en la próxima no, no, no ni pirámides ni castillo medieval ni torre de tisa ni circo romano no, no, por favor desaparece todo eso porque la nueva humanidad tiene derecho la que venga a no tener que estar interpretando y eso que será ¿entiendes? empezamos desde cero empezamos desde cero empieza con todos otros parámetros no, no, no no, no para nada nos vamos a materializar o sea el planeta será mucho más dúctil una naturaleza que hable con nosotros los animales también otros animales como digo nos materializaremos vendremos en equipos vendremos a a investigar a poner en marcha nuestros saberes no a descubrir quienes somos como ahora ¿sí? o sea vendremos sabiendo ¿sí? y ese saber lo vamos a traer aquí y nos vamos a enriquecer gracias a ese saber de otros saberes bueno va a ser va a ser una maravilla no hay que comer no hay que ver dan ganas de volver es que no va a hacer falta ya no hay sexo no si no vamos a tener ni hombre ni mujer se acaban las polaridades se acaba todo eso no habrá vejez no habrá enfermedad o sea vendremos con la apariencia que cada uno quiera tener ni así ni embarazos ¿qué dices? se acaba todo eso o sea nos nos dominaremos tanto los seres que vengan entonces y nosotros los que nos apuntemos porque nos interese dominaremos tanto la energía porque para eso habremos estado ya en nuestros entrenamientos lo que estamos haciendo ahora porque parece que no exacto pero querida pico y pala pico y pala nos vamos de aquí con matrícula de honor ¿entiendes? entonces bueno nos vamos dominaremos tanto la energía que nos vamos a materializar o sea ya se acaba la familia el papá la mamá la embarazada el esto el machismo el otro el hombre la mujer ¿no? nos materializaremos con el aspecto que queramos ¿sí? sabiendo que bueno que venimos a hacer lo que venimos a hacer que me voy a encontrar con quien me voy a encontrar materializaremos nuestros escenarios no es que no va a haber construcciones de casas y otra vera no 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 unos cuerpos que te mueres porque unos cuerpos que se desplazan en el espacio-tiempo o sea una tecnología de la conciencia materializada en unos cuerpos ole con unos cerebros de lujo o sea va a ser una una bomba ¿entiendes? una bomba el futuro una maravilla total y esta cosa tan bonita a la que yo creo que yo yo siento yo fíjate que este entrenamiento que estamos haciendo tiene que ser para que cuando llegue el momentazo mira lo que hemos conseguido es que estamos dejando un legado es que nos están agradeciendo ya ¿entiendes? escuchame que no cae en saco roto todo esto nos están ya agradeciendo a los que a los que ya estamos poniendo lo que tenemos para poner cada uno lo que tiene ¿entiendes? ya nos están agradeciendo ¿quién nos está agradeciendo? mira muchas veces todos los equipos multidimensionales toda la gente que está contribuyendo al cierre de este ciclo que contribuyó en el inicio de este ciclo de humanidad y que está ahí para el siguiente ciclo otras razas otras alianzas por decirlo un poco por salir de lo que es la ficción mística no, no es que ya no va a haber ni razas tampoco es que hay que borrar todos los parámetros no hay religiones chicos no, no, no que religiones ni tal ni cual cambiamos de película absolutamente es un conocimiento continuo de ti una conexión que no se perderá al aparecer aquí con tu ser contigo con tus datos con tu sabiduría no la perderás como la perdemos ahora estaremos en conexión multidimensional directa con todo en conexión aquí vamos a suponer que tú naces en no sé dónde del planeta y yo aquí nos vamos a poder eso de la telepatía vamos vendrá incorporado por completo la teletransportación por supuesto nos desplazaremos así al instante bueno una belleza ¿entiendes? una belleza la ciencia ficción no alcanza a ver la magnitud de lo que se está ya preparando en dimensiones sutiles o sea esto ya se está entrenando fíjate en los cursos de los expertos que empiezan ahora precisamente ahora nos cuentas avanza yo quiero estar ahí paloma es que te lo digo porque muchas de las cosas que voy viendo las he constatado en los cursos de los expertos que empezamos ahora en octubre bueno se instalan unos campos cuando estamos juntos unos campos alucinantes y en una de estas veces en este año que ha pasado vinieron unos seres que no tenían forma y venían atraídos por la curiosidad de lo que estábamos estudiando en ese experto ¿sí? y venían con la curiosidad de saber cómo no cómo eres ni quiénes son no, no, no cómo una conciencia encarnada en la vida humana procesa cuál es el procedimiento tecnológico energético ¿entiendes? cómo es el procedimiento de procesar el conocimiento la información a través de un cerebro y de un cuerpo humano a ellos les interesaba eso y se quedaron fascinados decían pero es increíble lo que hacéis y cómo lo hacéis yo decía sí chicos digo para que veáis digo y esto que sirva de modelo y que poco nos valoramos tiene que venir de fuera para que se queden palmaos y fue o sea los atrajimos con el trabajo que estábamos haciendo los expertos esas poblaciones que si no a lo mejor hubieran pasado de largo porque parece que pero tampoco llamamos tanto la atención porque como estamos tan brutos aquí abajo como tú comprenderás de las poblaciones más sutiles nos tienen que amar muchísimo para y tienen que ser parte de este proyecto porque si no es que pasan de largo tienen que amarnos mucho paloma porque bajar aquí en estas circunstancias a este paraíso que es un paraíso es para decir sois la repanucha eso es así y ya te digo que ya no lo están agradeciendo vamos a brindar vamos a brindar con nuestros teses con nuestros teses paloma con nuestros teses vamos a brindar por este proyecto proceso proyecto humanidad precioso en el que estamos tantos y tantas implicadas de una manera consciente y verdadera y que el resto que vaya piano piano pero que no juzguen a los demás que tenemos la suerte de haber soltado nuestras alas con mucho criterio muchas gracias oye a los expertos cuéntame yo empiezo cuando venero tú empiezas ¿de qué va esto? cuéntame bueno lo primero de todo es que ya no estoy en Instagram porque me hackearon la cuenta ya lo sabéis me imagino pero podemos volver a ponerte nos inventamos otra cuenta no lo sé de momento no tengo ninguna gana entonces lo que he hecho ha sido no es verdad porque he visto a la mierda no no porque he visto unas maniobras que ni de Instagram me gusta ni de los hackers menos todavía o sea de estas cosas que al final terminas viendo de que va todo el mira bueno entonces he abierto en mi página web palomacabadas.com un espacio con el teléfono o sea no entréis por el ordenador con el teléfono ponéis palomacabadas.com y ahí se entra en un espacio nuevo donde estoy subiendo vídeos cortitos pero muy jugosos y algunas cositas y luego ya podéis deslizarlo por la página porque tiene todo o sea la página web es mi casa es una maravilla es mi casa entonces tenéis las puertas abiertas de mi casa te felicito a ti quien te haya hecho la página porque eres tú es un reflejo de todo lo que tú ofreces es una maravilla está muy rico y ahí están los expertos que son estas formaciones en tres modalidades distintas cada cual elige la que más le satisface está ahí en la página web todo son formaciones que duran ocho meses y bueno son verdaderamente el medio y la herramienta para ir dentro de ti a lo más hondo o sea el que quiere conocerse ahí lo tenemos sí ahí lo tenemos y esto garantizado y comprobado por uno mismo por uno mismo las personas que lo han hecho y que dan testimonio de ello o sea es una transformación en un tiempo que lo vale porque son ocho meses bueno te da tiempo a verdaderamente ir viéndote en todas las facetas de tu ser lo guías tú lo llevas tú sí son clases magistrales que están online y luego hay dos tutorías conmigo mensuales para todo para trabajar para hablar de cosas para esto que te decía antes que en esas tutorías pues aparecen estos campos maravillosos con los que puede sintonizar todo el mundo que no es una cuestión solamente de de yo no de todos o sea eso está ahí tu sensibilidad te deja entrar en sintonía y en contacto con todo eso empecéis en octubre y luego la segunda jornada viene en enero y luego en enero lo que tenemos es el máster de terapeutas ahí estoy yo ahí estás tú venga aquí en octubre me pilla así como que no voy a poder que nunca sabe pues al máster de estas cosas que además de que eres mi amiga y eres mi jefa galáctica de esas cosas que tú sientes dices esto sí porque hay tanta oferta buena verdadera mediocre distorsionada que te promete pero tú sientes cuando algo es verdad y esto me gustó y es que este trabajo es así es de verdad y además va a tu verdad no va a la mía va a la tuya o sea yo lo que hago es ir abriendo espacios para que tú te vayas encontrando contigo o sea es lo que yo hago yo no enseño nada a nadie no tengo esa pretensión de enseñar nada te puedo recordar muchas cosas ay por dios paloma cabadas paloma cabadas paloma cabadas se llama paloma cabadas paloma cabadas paloma cabadas en su web libros tenemos charlas y luego este libro que está allá sí está allá ahí que está allá ahí que por supuesto hablaremos lo presentaremos aquí contigo está toda la gente cantada contigo dice que eres ese ángel que no lo conocía preséntamelo se llama paloma cabadas y es cierto es una maestra en verdades y conecta con otros mundos hay un apartado de ella cuando nos conocimos que también me entusiasmó que tiene la la suerte de poder navegar al otro lado del velo y poder ayudar a almas que se han quedado atrapadas en sus muertes y ha liberado has liberado a muchos mucha gente son millones de personas pero en serio porque las evacuaciones masivas cuando empezaron pues eran cientos y cientos y cientos y miles y miles y miles durante muchísimos años en muchos lugares del planeta te puedes imaginar mucha de esa gente linda que está ahora contribuyendo al cierre del ciclo y a lo nuevo es gente que ha sido evacuada vaya si porque se han presentado vienen a dar las gracias para empezar claro han podido salir del encierro en el que se quedaron post-mortem a despertar a propósito porque lo que interesaba es que esas muertes todo está diseñado por los malotes como digo yo para que las almas primero se fastidien aquí y no puedan avanzar entonces bueno pues ella hizo un trabajo hace años de evacuación masiva formidable así que esas almas que vienen a agradecer todo eso y ese descubrimiento porque claro yo me planteaba digo madre mía claro y empecé a ver a los muertos como se quedaban en su periodo post-morte y digo pero y esto pero como van a estar así que llevan así no sé desde la edad media llevan así desde la época bueno he visto neandertales y todo te quiero decir o sea que todos todos digo pero y esto y ahí es cuando se me ocurrió lo de las evacuaciones masivas digo hay que sacarlos masivamente o sea evacuarlos masivamente evacuarlos de sus mundos mentales entonces claro lo que se lo que se puso en marcha entonces fue todavía sigue en pie eh cuidado lo que pasa que yo paloma digo y cuando volvemos al tajo yo me pongo ahí no no lo que pasa es que ya lo que lo que movilizó todo esto y por eso ha sido tan importante es que se movilizaron los equipos ahí arriba cuando te vieron y dices una que está una que está no no es que dije vamos vamos que nos vamos digo chicos digo porque claro porque tenían que organizar para todos los que estaban ahí atrapados y estancados en sus mundos mentales había que organizar plataformas de acogida entonces tampoco podían ir de repente a una dimensión de luz maravillosa porque no tenían ese ese contexto armado entonces claro los equipos ahí les empecé a poner las pilas pero vamos a todos y empezaron se empezaron a generar plataformas de acogida para recibir para recibir a los evacuados unas plataformas donde ya podían salirse de esos mundos mentales atascados en los que se habían quedado ¿sí? de un sufrimiento pues por una muerte horrible por un rencor terrible por una venganza porque la gente se queda ahí en eso entonces bueno ya en esas plataformas podían despertar y podían darse cuenta que se habían muerto a la vida humana que estaban en una realidad que nadie muere porque no te mueres y que puedes efectivamente ya planificar tu vida o darte cuenta de lo anterior rememorar y tal y resetearte entonces claro las evacuaciones masivas han sido decisivas y mucha de esa gente ha aparecido aparece en los talleres aparece en los cursos en los expertos y en todo esto dando las gracias ¿no? vienen y a lo mejor te dicen mira lo que estoy haciendo ahora ¿sí? y da un gusto que lindo gracias a ti lo que estoy haciendo ahora pero a lo mejor está dirigiendo no sé una plataforma de algo está una de las cosas que he visto que podemos estar haciendo cuando nos vayamos de aquí yo desde luego me voy para allá directa es trabajar en los nuevos prototipos humanos ah oí mola porque claro nosotros humanos de muchas vidas humanas tenemos una experiencia en cuerpos humanos que ni te cuento pues ya te digo entonces para generar los nuevos prototipos que no van a ser como estos sino 10.000 millones de veces mejores pero nuestra experiencia va a contar entonces ya he visto porque lo he visto ya hay plataformas donde se está ensayando con una tecnología de esas alucinantes que es que no es desencarnar y te baja la luz que sí no no es que tú vas allí es que hay estructuras de vida diferentes sutiles con otros y no sabes cuántas además no sabes cuántas claro es que la vida dice la muerte es la vida o sea te dejas aquí dejas aquí el cuerpecico de aquí te vas y dices bueno adiós muy buenas ya está se acabó este asunto y ahora paso al siguiente hago mi balance rápidamente si no lo he hecho aquí porque una vida lúcida significa que tú ya te vas despejadito de aquí qué importante te acuerdas de descanse en paz pero no no que descanse en paz no descanse en paz o sea eso forma parte de una lucha ahí te quedas en el esto cuidadín no acaba tú imagínate que en vez de habernos metido habernos metido toda esta cosa de las religiones de oriente y occidente que no solamente esta la otra también es igual o sea es la otra cara de la misma moneda no es que hay mucha diferencia parece muy lindo porque si los chakras y el esto y el mantra y el patatín pero es exactamente lo mismo tú imagínate que en vez de estarnos contando y lavándonos el cerebro con todo eso nos hubieran empezado nos hubieran ayudado a educarnos en la medida de las posibilidades porque vale que todo no se sabía en el pasado tampoco porque esa idea absurda de que los antepasados lo sabían todo y nosotros no sabemos nada es mentira los antepasados eran también unos idiotas ¿entiendes? porque a ver si no estaríamos todos ahora galopando ¿entiendes? no estamos descubriendo siempre descubriendo cosas tú imagínate que en vez de meternos todo eso en la cabeza ese tapón nos hubieran dicho oye que se puede vamos a desarrollar la sensibilidad y las capacidades de comunicarme vamos a ver con quién quién está por ahí con quien me pueda comunicar y de repente bueno pues aparece un colega o aparece un familiar que está lúcido y despierto y dices uy es mi madre la estoy viendo la estoy viendo y me está diciendo que está todo bien que está estupenda tú te imaginas que la educación hubiera sido esa y no yo que sé que un ser superior que lo crea todo y que te digan oye pues mira es que me fui porque era parte de mi alma me fui con 18 años me fui con 5 con 80 con los que sea pero eso es lo que yo he visto todos estos años gente que no es que ya está se acabó gente incluso que se que se suicidó que no es un pecado suicidarte ¿entiendes? vamos vamos te puedes ir cuando tú quieras vamos entonces es esto es como pero claro es un giro en la disposición de las cosas todo eso está sostenido en esa red que decíamos antes en ese grego bueno pues le da no sé le da seguridad aparente un sentido a tu vida pero realmente eso no sirve de nada evolutivamente ponérsenos las pilas en el sentido de soltar para saltar y que estamos sostenidos que nos espera algo hermoso y bonito será nuestro legado no lo vamos vamos a vivir un poco ese perfume que se está respirando ahora mismo Paloma este perfume que ahora mismo nos aplica muchos y a muchas si es que cuando estás con tus afines y con tu gente querida la querida de verdad es muy rico es muy rico es muy creativo es muy amoroso es verdadero y eso deja legado y va abriendo la brecha para el presente y para el futuro así que claro que sí ese legado es la verdad Paloma no es la verdad la verdad es la verdad lo otro no es legado lo otro es una herencia terrorífica la herencia maquillada por eso el maquillaje se está destiñendo el maquillaje de las verdades absolutas se están destiñendo tú eres tu verdad contigo así que atrévete si es que has utilizado las palabras son tiempos de osadía tiempos de atrevimiento no estás ni sola ni solo acuérdate que están en diferentes plataformas sosteniéndonos cuando decidimos apostar por quienes somos hay sostén y hay ayuda ahí estamos no te preocupes del dinero que se me va a quedar que se me si todo llega si todo llega si al final es lo que yo anticipo con el miedo y con el terror a ver si me voy a quedar a ver si me va a faltar a ver si no va a estar lo estás creando lo estás creando y estás poniéndote una barrera que no deja que la creatividad la espontaneidad la gracia de la vida te acerque a lo mejor había algo ahí que te iba a acercar no sé dinero o una oportunidad y con tu miedo lo estás frenando quiero que penséis más en eso que en otra cosa estás frenando tus grandes oportunidades de crecimiento de logro de avance de progreso con tu miedo y con anticipar todas esas monsergas que ya fueron jolín pero si ya nos han matado un millón de veces y nos hemos arruinado un millón de basta ya porque no empezamos a vivir en el presente exactamente a soltar a soltar ese foco y que cuida con la trampa de los deseos el otro día me di cuenta en una fiesta preciosa el bote de los deseos y un papelito digo a ver si yo deseo es que no lo tengo con lo cual estoy viviendo en carencia el anhelo del alma es otra cosa pero si yo estoy deseando un coche un novio es que no lo tengo y encima jugando con los papelitos pues imagínate sigues en la rueda de lo viejo es decir a ver yo que quiero eso con que cuento para eso y te rastreas todos tus talentos y tus habilidades te las rastreas pero claro que puedo si soy tal si soy cual si soy pascual si que necesito entonces con quien puedo contar con quien o sea es organizarse de esta manera las cosas es esto sabiendo que eres capaz claro cuando te tienes eres capaz y que si lo quieres lo consigues cierto cierto no es que yo para tener esto necesitaría siempre estamos con siempre me falta algo siempre me está faltando algo con lo cual nunca llegas a ninguna parte que es lo que le pasa a la humanidad que está anclada en el neandertal ¿entiendes? o sea aquí no hay más que neandertales y cromañones con corbata móvil ordenador lo que tú quieras pero es esto que chachara más buena hemos tenido querida y que vamos a seguir teniendo porque ya no vamos a comer y a celebrarlo sí y a celebrarlo que bonito yo creo yo siento yo siento que esto ha sido una bomba maravillosa que ha movido mentes y corazones de la gente ojalá porque se trata de eso la idea es esa vamos a estar juntos vamos a sentir juntos y vamos a abrir espacios de reflexión profunda porque aquí se queda la gente con su reflexión ahora no se tiene que creer nada ahora piensen en esto si les interesa y denle sus vueltas y vean a ver si efectivamente eso vale simplifico luego existo y todo va muy rápido muy acelerado muy acelerado soltar los antiguos parámetros pero todos 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 absolutamente y esos te los tienes que preguntar a ti cuáles son los tuyos hay gente muy valiosa que te puede ayudar hay terapeutas estupendos no se trata de quedarte solo en una silla no 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 hay todo lo que tú quieras si tú te pones en la dirección correcta pero no cedas tu poder pero no cedas tu poder vale no 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 lo cedas bueno vamos a comer nos vamos bonita un beso grande mi amor venga que te voy a pintar tú píntame a mí píntame y tú píntame mi querida tribu de benditos y benditas herejes infinitas gracias por estar aquí ha sido un de repente necesario pactado esto estaba diseñado en nuestro calendario del alma para todos nosotros el día a día no caigáis en la desesperanza no caigáis en el vómito del ruido y de la oscuridad seguid vuestro pálpito y juntarse 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 para sentir que estamos gracias a todos y a todas Rose Elvira como siempre hija mía la maestra del marketing lo edito y lo subo ¿de acuerdo? chao besitos chao nos vamos a comer hoy que rico que hambre tenemos nimi nimi